...porque no me dedico a estudiar, pero estoy segura, estoy segura, estoy segura, porque lo he vivido y lo viví en este ayuntamiento, lo viví en el ayuntamiento de Barcelona cuando se debatía, y tú estabas, Pilar, cuando se debatían los Juegos Olímpicos, en aquella época, en aquella época de Plan Estrategia de Barcelona 2000, se sentó a la mesa, se sentó a la mesa, desde las asociaciones de vecinos más cochambres, hasta el, bueno, hasta Mariscal, hasta los creadores más extraños. Cuando a mí, para hablar de un nuevo tiempo, me sacan a estos tíos, te aseguro que me interesa poco, porque sus intereses no son los míos, ni siquiera son los de sus.